Mr. Black significa el señor negro de la champeta, corte, corte, corte Bueno, estamos aquí en el Hotel Caribe, hoy haciendo el parque desde Cartagena Mr. Black, champetudo que da terapias de champeta en las playas Cantando champeta Ah, bueno, cantando champeta, estamos con Mr. Black en las playas del Hotel Caribe Cartagena ¿Qué más Mr. Black, cómo estás? ¿Estás champetudo o no estás champetudo? Bastante champetudo ¿Qué es champetudo? Champetudo es aquella persona que baila el ritmo este Mr. Black significa el señor negro de la champeta, corte, corte ¿Y de dónde viene la champeta, Mr. Black? La champeta, tenemos raíces de África Pero ya la llamamos criolla porque más bien la estamos haciendo aquí Aquí en Cartagena, por eso se llama Terapia Criolla ¿Y cuál es la canción más conocida de los champetudos de las estrellas de la terapia? Aquí, aquí, está pegado ahora mismo la chiva de Miguel ¿Y por qué le llaman terapia? ¿Qué curan con esta terapia? ¿Por qué le llaman terapia? Porque es un ritmo pegajoso y contagioso Bueno amigos del parque, por hoy estuvimos aquí delicioso en el Hotel Caribe Cartagena En el parque, esperamos que hayan disfrutado este programa Sigan escribiéndonos a nuestro correo electrónico El.parque.usa.net Chao, un beso, nos vemos el próximo jueves ¡Sigan! 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 Gracias.